¡Muy buenas chicos y bienvenidos al canal de Fútbol MX! Si eres fanático de Tigres, seguro soñaste con la dupla Pablo Guerrero y André Perguiñac. El delantero perona es tu buena gente de los felinos, que irán juntarlo con el francés para conformar la mejor dupla ataque en la Liga MX. Y aunque el traspaso nunca cedió, todavía se mantiene en pie la posibilidad de verlos juntos, pero ahora en Brasil. De acuerdo con los medios brasileños, el jugador de Tigres podría llegar a Flamengo a partir del año 2018, pese a que Guiñac todavía tiene contrato con el cuadro universitario. En Río de Janeiro, confía en asegurar su llegada y está dispuesto a pagar hasta 20 millones de dólares por su pase. La directiva de los Diablos Rojos ya posiciona el ojo en el lateral Leandro Grimes de Racing Club. De acuerdo con la información, DW Deportes ya se tuvo un acercamiento con el argentino. Esos 32 años ha defendido la playera de equipos como Huracán, Racing y God of the Cross. Ahora pasamos al equipo de Chivas, en donde José Luis Siguera quiere a Mauro Bocelli en Chivas, luego de que ambos coincidirán en el Gran Premio de México de la Fórmula 1. El directivo regiblanco suele un broma sobre encuentro con el jugador del Bajío. ¡Qué gusto! Con Mauro Bocelli, que está listo para Chivas, nos va a matar Chuchito. Este último, referéndose a Jesús Martínez, presidente del club. Por otra parte, el aperto 2007 todavía no termina, y a Chivas se les acaban los préstamos de algunos jugadores como el del portero Rodolfo Cota, al que Mateo Salmida quiere mantener, pero el propio técnico aseguró que el Pachuca pide 8 millones de dólares, cifra que aseguró es impagable. Después de la derrota, por 2-0 de la América ante Rayados, aficionado de la pandilla le gritó a Miguel Herrera palabras antisionantes, y el viejo le respondió levantándoles el dedo del medio. El delantero mexicano Irvin Osano alargó su romance con el gol, en esta ocasión con un doblete y una asistencia fueron claves para que el PSV goleara 4-2 al BTC en partido correspondiente a la jornada 10. Por otra parte, Guillermo Ochoa y el estándar de Lega lograron el triunfo en casa al vencer 3-1 a Wattland-Beverén en la Liga Belga. Ya para despedirnos, en el primer torneo de la historia de la Liga MX Femenil se dará un Clásico Nacional en semifinales. América líder de Grupo 1 con 33 puntos enfrentará a Chivas quien quedó en segundo lugar de Grupo 2 con 34 puntos. Mismos puntos que Tigres, pero por diferencia de goles es segundo lugar. La otra semifinal se entra Pachuca y Tigres. Sin duda alguna, los cuatro equipos fueron los mejores del torneo. Como ya es costumbre, al final del video le mando un saludo Si quieres saludos, déjamelo dicho en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!